Bien, Mike, tenemos una orden de embargo para este auto. ¡No! Debe cinco, casi seis meses. Embargar vehículos. ¡Aléjate! No nos moveremos. ¡Aléjate, hombre! ¡Oye! Un trabajo como cualquier otro. ¡Es un dispositivo explosivo que hice! ¡Todos fuera! ¡Los de aquí! ¡Nos vamos! ¡No, no se irán! ¡No se irán! ¡Miren esto! ¡No nos dejará así! ¡Haré volar su vehículo! ¡Al suelo! ¡Lo saben! ¡Al suelo! ¡Tres, dos, uno! Bueno, tal vez no. Operación Rescate. De lunes a viernes a las 11 p.m. Por infinito. Operación Rescate.